Se ha vuelto una atracción y los fines de semana, los festivos, la gente viene y se da su vuelta por el cable aéreo. Entre semana hay muy poca gente circulando en este cable, pero en fines de semana y días festivos como hoy, hay mucha gente dándole su grondo en el cable aéreo.